El día de hoy vamos a revisar la gráfica de la financiera JP Morgan, esta institución bancaria que surge en el 2000 con la función de Chase Manhattan y JP Morgan & Co. Tiene una presencia de más de 50 países, básicamente dedicada a la banca de inversiones privada y servicios financieros. En esta gráfica de 5 minutos podemos observar lo que fueron los dos gaps con los que inició la cotización tanto en el 20 de febrero como el día de hoy, lunes 23 de febrero. Y bueno, apoyándome aquí con las gráficas, las medias móviles exponenciales de 20-50 días y con el RSI para ver los niveles de sobrecompra y sobreventa. Vamos a traer la gráfica a un periodo más prolongado para anotar históricamente cuál ha sido la tendencia principal. Si nos damos cuenta aquí se puede marcar una línea de tendencia bajista en lo que va de octubre a la fecha, donde se registró la cotización máxima en esta gráfica diaria. Y bueno, también es importante resaltar los niveles en los que se ha mantenido el RSI para poder identificar básicamente cuál es la perspectiva que tienen los operadores. Respecto a esta cotización, si se fijan, marcamos aquí un nivel en el cual el índice no supera más del 65%. Esto quiere decir que la mayoría de las operaciones se han mantenido short a la baja, considerando que la acción debería valer menos si han estado especulando a la misma caída. A la fecha de octubre para el día de hoy, pues bueno, podemos ver el recorrido de más de 30 dólares, cotizándose en máximos de 50 y actualmente en los veintitantos. Y bueno, para revisar desde cuándo se mantuvo esta cotización, cuando fue también otro periodo en el cual pudimos observar que se mantenía arriba de los 50 dólares, pues la traemos a gráfica mensual. Si se fijan, fechas del 2001 en el cual se registraron estos máximos que están aquí. Entonces ha traído un retroceso casi acercándose a fechas de 1900, ya acercándose a la cotización de 1996, para darse una idea del peligro en el cual andan estas empresas del sector financiero. Retomando lo que es la gráfica de 5 minutos, en los gatos que les comentaba al principio, pues básicamente se originaban por la noticia de Citigroup. Ustedes saben, normalmente cuando se especula respecto a alguna noticia, respecto a algún indicador, pues normalmente arrastra a las demás empresas que van de la mano. En este caso, pues bueno, el día viernes 20, trajo un desfase muy fuerte, que le originó una caída y un cierre a la baja, y aperturó muy positiva, pero manteniendo y respetando el nivel de aquí, vamos a marcar una línea. Fíjense cómo no supera esta resistencia, para tener un rebote técnico, y mantenerse durante el mayor tiempo de la sesión, pues por debajo de las medias principales. Ahorita este cruce que podemos identificar aquí, en el cual la media de 20 días está a punto de pasar por debajo de la de mayor plazo, pues bueno, puede indicar una clara tendencia a la baja, y de igual manera, esta caída en el indicador del RCI, pues nos indica que se mantendrá durante el corto plazo, por lo menos en esta semana en lo que se resuelve esta noticia, pues con una perspectiva negativa. Para identificar pues claramente qué tanto puede llegar a bajar, más bien qué tanto ha retrocedido la acción respecto al último máximo en el que se citó, pues bueno, trazamos un retroceso de Fibonacci, para ver cómo ha bajado tan bruscamente que apenas pudo respetar el 50% de retroceso, hasta llegar, bueno, a la línea final que marcamos, y de aquí tendríamos que marcar unos nuevos máximos y mínimos para determinar, de acuerdo a cómo nos guía la tendencia, en cuanto, de cuánto podría ser la variación que pueda tener esta acción a la alza o a la baja.